Nos dan petróleo a cambio de protección. Quieren que América esté presente en el reino porque somos su garantía. La élite saudí adquiría fama de gastar mucho dinero, a la vez que perdía credibilidad y respeto entre los conservadores religiosos. En respuesta al apoyo norteamericano a Israel, los wahabíes presionan al monarca saudí para que deje de extraer crudo. Es el principio del embargo sobre el petróleo. Aquellos que controlan el flujo del petróleo tienen secuestrado al mundo occidental. Los precios se cuadruplican. El crudo era una prioridad para la seguridad nacional estadounidense. El embargo ha redefinido el equilibrio de poder entre los países consumidores de petróleo y los países productores. Un ejército iraquí instruido para el combate ha invadido esta madrugada las fronteras de Cuba.